Hoy es lunes de post-carrera y los lunes de post-carrera, como ya te imaginarás, toca la vuelta al cole. La vuelta al cole que, por si no lo sabes, es esta nueva sección que estrenamos hace un par de carreras en la cual vamos a valorar cuál es la puntuación final que se le da al trabajo hecho en el fin de semana, que no tiene por qué ser si has ganado muy bien, si has perdido muy mal, sino cómo ha trabajado cada piloto y con ello les damos una nota del 10 al 0, por supuesto, a cada uno según haya sido su performance y cómo vaya encaminada a sus metas en el campeonato. Así que vamos a empezar y sobre todo, por supuesto, con una buena noticia y es que es lunes de post-carrera, pero también de fin de semana de carreras y es que ya sabes que este fin de semana vuelven las carreras en Motorland Aragón, un circuito importante también para muchos pilotos españoles y que hace que todo esto sea mucho más interesante. Ya sabes que también me gustaría que me dejes en los comentarios tus opiniones sobre mis notas y si tienes alguna nota que cambiar, me encantará que la dejes y la conversamos, así que no dudes en hacerlo mientras yo te estoy contando mi opinión sobre la vuelta al cole. Y es que con 10 puntos, para mí creo que es indiscutible y me gustaría saber si hay alguien que lo puede discutir, el que se tiene que llevar en la máxima puntuación es Alex Márquez. No solo porque quedó segundo, que fue increíble, porque ese segundo puesto no fue la victoria, pero demostró ser el más rápido en la pista, eso tiene mucho valor, demostró que una vuelta y media más y probablemente se habría llevado él la victoria, pero sobre todo es por toda la situación que le rodea. ¿De dónde venía? De una situación de solo críticas, negatividad, problemas, problemas, más problemas, y sin embargo no ha hecho ni caso, nunca se le ha visto una mala cara con las críticas, nunca se le ha visto una mala cara con los problemas, ha seguido, ha seguido, ha seguido, y mirad dónde ha llegado cuando nadie daba un duro por él. Sin olvidar que salía desde la décimo octava posición. Es que es alucinante, joder, si lo piensas. Del décimo octavo al segundo puesto es algo que ya muy pocos pilotos pueden hacer. Entonces, que lo haga un Alex Márquez, del cual ya nadie esperaba nada, al menos en esta temporada, hasta que la onda no evolucionara o lo que fuera, pues es espectacular. Si a eso le sumas, como ya os dije ayer, la tranquilidad con la que lo hizo, con la que lo celebró, la ilusión, eso me encantó a mí. Os lo he dicho muchas veces, pero de verdad, que para mí los pilotos tienen que ser pilotos también fuera de la pista. Y Alex Márquez es lo que es, realmente. Un tipo muy humilde, diciendo además que un podium en agua, pues, no es lo mismo que un podium en seco. Entonces, tampoco se ha reivindicado por ello. Entonces, enhorabuena, tío, enhorabuena por haber conseguido algo. Después de la rabia que tendrías que tener acumulada, de todas las críticas y todas las tonterías que has tenido que oír, y con la facilidad con la que lo has tratado y te lo has tomado, y la humildad, es de aplaudir. Es de aplaudir. Así que el 10 es indiscutible para Alex Márquez por todo eso, por la situación en la que venía, etcétera. Aunque, ojo, y sobre todo también por otro detalle muy importante, por ser valiente en las decisiones. Porque saliendo desde la decimoctava posición, se la jugó a utilizar el neumático medio, que es lo que le dio el verdadero éxito. Ya que Alex lo hizo muy bien, todo el mundo además sabía que Alex en agua, por lo visto, se mueve muy bien, y lo hace muy bien, pero realmente la clave estuvo también en haber elegido ese neumático, que es lo que le dio un plus superior con respecto a absolutamente todos los demás. Así que Alex Márquez, enhorabuena, porque es que es merecidísimo. Solo falta que lo demuestres también en seco y tal, pero ya os digo que también creo que será difícil. No es algo que vaya a llegar inmediatamente. Pero justo ahora llegamos al circuito de su casa, todo puede pasar, ¿por qué no? El 9 inevitablemente también se lo tenemos que dar a Petrucci, por lo mismo prácticamente. Por haber hecho un gran fin de semana desde el primer momento, por salir desde la primera fila de parrilla, incluso viniendo de la Q1, a pesar de todos los problemas, por haber confiado en sí mismo cuando ni en su equipo confiaban en él, desde hacía más de un año y que ya no tenía ni moto, o sea, un montón de cosas. Teniendo una situación muy contraria, porque ni los neumáticos funcionaban, ni la moto iba en la dirección que él quería, ni nada, pero ya nadie le escuchaba, porque como estaba fuera del equipo desde el año pasado, daba igual. Y sin embargo, aún con todo eso, llega aquí, que es un circuito que se le da muy bien, y ha sido capaz de hacer un carrerón frente a su propio compañero de equipo, frente a Jack Miller, que es quien le quitó la moto inicialmente, pero con la misma moto ha sido capaz de superponerse a todos ellos, y sobre todo de aguantar el ataque de Alex Márquez en los últimos momentos cuando se le acercaba, y no perder la calma, no cometer ni un solo error, porque hay veces que la gente, cuando no adelanta mucho, no valora eso, y es como, bueno, no es para tanto, bueno, no... Es que no cometer ni un solo error en una carrera es muy difícil, te lo aseguro, así que enhorabuena también a Danilo Petrucci, merecidísima esa primera posición, esa victoria. Con un 8 no puede ser otro también que Paul Espargaro, evidentemente. Un Paul Espargaro que demuestra que esta KTM funciona en gran medida gracias a él, ahora la hacen funcionar muchos más pilotos, pero él tuvo gran parte de culpa, no solo fue Dani Pedrosa, es más, yo diría que él tuvo más culpa que Dani Pedrosa, pero Dani puso un puntito inflexible de un cambio drástico en la marca, por supuesto, pero todo eso lo supo utilizar para que la evolución fuera más rápida y lógica un tío como Paul Espargaro, y sin él, probablemente esto no habría sido posible. Así que Paul Espargaro, que además hizo un carrerón, que se la jugó al neumático blando cuando no quería, sufrió, pero supo sufrir, y siendo muy rápido, supo sufrir en distintas fases de la carrera, pero un tío que desde el primer momento siempre es agresivo, sabe luchar delante, incluso en los primeros compases, aunque todo esté mal, con una moto que no parece fácil de manejar, pero que la hace ir bien en agua, así que realmente Paul Espargaro es mucho mejor piloto de lo que yo creo que la gente se piensa, y este tercer puesto, y cómo se lo quitó a un tío que no es cualquiera, me parece que merece, merece esta situación, porque realmente sin aquellos ceros tan desafortunados que tuvo en Austria y en otros circuitos como la República Checa, hoy estaría todavía luchando por el campeonato, pero bueno, como él mismo se dijo a sí mismo, no tenemos nada que perder, ya no estamos en el campeonato, vamos a ganar esta carrera, vamos a hacer todo lo que se pueda. El 7, igual te lo llevas un poco de sorpresa, pero te lo voy a contar, para mí es para Zarco, porque no ha hecho ningún ruido, no tal, pero ha hecho una carrera espléndida, saliendo desde bastante detrás también, y ha llegado hasta muy adelante, pero no solo eso, sino que además de que acabó en un quinto puesto, que está bastante bien, es cómo acabó ese quinto puesto, es decir, al final de carrera fue el más rápido, con mucha diferencia, estaba cogiendo a todos los de delante de él a más de un segundo por vuelta, o sea, si la carrera llega a durar tres vueltas más, vete a saber qué habría pasado, o sea, no sé si habría ganado incluso, realmente estaba yendo a una velocidad Zarco de final de carrera, que es algo que he visto que nadie ha analizado en ningún tema, nadie ha tratado y lo hizo increíblemente bien. Además, pasando in extremis en el último momento a Miguel Oliveira para convertirse en la primera moto no oficial que estaba en carrera, esto le supuso subir a la parte del Parque Fermé, no al podium, pero sí a la parte de, como decimos, el parque cerrado, ¿no? para estar ahí, porque ya sabéis que normalmente siempre está en la primera moto privada, pero como las motos privadas han dado este salto, muchas veces suelen estar incluso en el propio podium, como es Cuartararo, como es Morbidelli, como es Jack Miller, entonces, normalmente, por eso no vemos a ese cuarto piloto, que en este caso, como los tres pilotos del podium sí que eran pilotos de fábrica, sí que se metió al primero de los no oficiales, que era Joan Zarco, como consiguió en las últimas curvas, además, ganarle ese puesto a Miguel Oliveira, y siendo rapidísimo, pero de espectáculo. El 6 va a ser paradovicioso, también es una posición estratégica, porque probablemente es uno de los pilotos que más jugo han sacado de este fin de semana, y es que cuando tenía todo muy en contra, ha sabido hacer uno de los fines de semana más doviciosos posibles. La verdad es que al principio de carrera, si la ves entera, te deja un poco de sabor agrícola y dulce, porque al principio de carrera parecía que era el claro favorito para ganar. Después se ve que no tiene el ritmo, destruye los neumáticos, se acaban los neumáticos, empieza a ir para atrás. La pena para él es que de haber quedado segundo habría ganado esos 7 puntos más que le habrían acercado muchísimo, tanto que le habrían dejado a un solo punto de Joan Mir, el segundo en la general, y a 11 puntos solamente de Fabio Cuartalaro, lo cual ya es algo mucho más, se ve mucho más cercano. Pero sea como sea, ahora mismo está a 18 puntos del líder, es el que, aunque no muchísimo, es el que más ha podido recortar. Por tanto, sin haber sido una victoria, sin haber hecho un podio, pero ha hecho un fin de semana muy sólido, ha estado luchando por ese podio todo el tiempo y realmente lo merecía tanto en seco como en mojado. Podía haberlo conseguido, no lo ha conseguido, por eso se le da un 6 y no a una nota más alta, pero es cierto que, como digo, en términos de campeonato ha dado un pequeño paso adelante que puede servirle para volver a encaminar esa lucha por la victoria del campeonato. Por detrás de él, si con 6 puntos habíamos puesto a Dovizioso, con 5 evidentemente, teníamos que poner a Fabio Cuartalaro, porque realmente, en términos de carrera, pues no fue una gran posición la suya, pero en términos de mundial fue muy inteligente, porque quedó por delante de Joan Mir, especialmente, era lo más importante, quedó por delante de Maverick Viñales, que es el cuarto a un solo punto de Andréa Dovizioso, y el único estratégico que le quitó puntos, por así decirlo, fue a Andréa Dovizioso, precisamente. Y gracias a no perder la calma, consiguió que solo le quitara 6 puntos, así que todavía le mantienen una ventaja de 18 puntos, que es muy buena, teniendo en cuenta que solo quedan 5 carreras y que si sigue como hasta ahora, tiene el control de la situación. Es cierto que ahora viene Motorland, un circuito que favorecerá mucho a las Ducati y poco a las Yamaha, así que ahora toca sufrir. Como él mismo dijo, pensó todo el rato, yo os lo dije antes de que saliera estos comentarios, dije, muy inteligente, como ha jugado en modo mundial. Y él mismo dijo, he cambiado el chip y me ha pasado toda la carrera en modo mundial, intentando no dejar pasar a la gente, pero sin atacar, sin volverme loco, sabiendo los problemas que tenía. Y solo cuando Joan Mir me ha pasado, sabía que al que tenía que pasar era Joan Mir, porque realmente es mi rival ahora mismo más directo por el título. Y si veis la última vuelta, como Joan Mir se pone delante, y como se la devuelve, como diciendo, no te voy a dejar, y eso que perderías un punto, pero dice, no te voy a dejar pasar, asúmelo. Y encima, con la suerte que tuvo Cuartararo de que Maverick Viñales, que estaba detrás a verlo venir todo, cogió y aprovechó ese adelantamiento también para sumarse a la fiesta y meterse entre medias de los dos, para que así Joan Mir todavía sumara un puntito menos, y por tanto todavía le sacara dos puntos más, ahora dejando la distancia entre los dos de 10 puntos. Así que, súper inteligente Fabio Cuartararo, que aunque el resultado no fue buenísimo, en términos de campeonato sí lo fue. Fue muy inteligente, fue un auténtico estratega, y así es como se ganan los mundiales, sobre todo, más uno como este, que está tan complicado. Los cuatro puntos, y quiero dejar claro que no tienen por qué ser un suspenso, tampoco, simplemente es el orden que yo le daría, y el suspenso a veces empieza en el 2, a veces en el 3, y a veces en el 5, no lo doy como un suspenso total, sí a medias, porque no acabó la carrera, pero desde luego que el carrerón que hizo se merece que se le ponga en esta lista y que se le dé unos cuantos puntos a Alex Rins. Y es que saliendo desde la decimosexta posición, se enganchó al quinto puesto desde el primer momento, luchó con la cabeza, y parecía el claro favorito durante bastante tiempo, hasta que, lamentablemente, cuando estaba segundo, y en un error un poco extraño, porque cuando parecía que todo tenía la situación tan controlada, se fue al suelo, como le ha pasado en otras circunstancias. Lo que pasa es que esta vez parece que está un poco más justificado por estar en agua. Hizo un carrerón, está claro que no es su año, desde la primera carrera con la lesión, etc., todos los problemas que le ha supuesto arrastrar eso, y todos los otros problemas que ha tenido de sumar ceros, etc., pero aún así nos está delitando con carreras, demostrando que el talento que tiene es para luchar por un Mundial, y esperemos que eso sea como mínimo a partir del año que viene, por lo menos. Así que, enhorabuena a Alex Rins, que también hizo un carrerón, y a pesar de la caída, pues bueno, creo que se merece, por lo menos, estar ahí con el casi aprobado, o aprobado incluso, diría. Por detrás de él, pues precisamente colocaría a su compañero de equipo, a Joan Mir, porque hizo una carrera no muy buena, pero al menos consiguió no descolgarse del Mundial, consiguió que podía haber cometido un error, y haberse ido al suelo, y que quizás a Andrea Dovizioso le pasara, que sumara más puntos Fabio Cuartararo, que él se viera más lejos, o sea, un montón de cosas negativas, y al menos supo gestionarlo. Incluso en la última vuelta atacó, y estuvo listo, porque realmente lo que a él le interesaba era quitarle puntos a Fabio Cuartararo, y estuvo a punto de conseguirlo. Lamentablemente para él, no fue así, ya que en el último momento Fabio Cuartararo pudo devolvérsela, y encima con la mala suerte de que Mabrik Miñárez se metió entre medias, y por ello le costó todavía sumar un punto menos. Aún así, en una carrera en la que durante todo el fin de semana sufrió muchísimo, ni siquiera pudo pasar a la Q2, etcétera, ha estado muy hábil, y lo ha gestionado para mí bastante, bastante bien. Así que es un medio suspenso, porque la posición es mala, y encima se ha alejado un poquito del campeonato, pero solo dos puntos. Así que teniendo en cuenta la situación de que no fue un buen fin de semana, haberse ido con este bagaje de haber solamente perdido dos puntos con respecto al líder, y seguir totalmente de lleno involucrado en la pelea por el título, no es una mala performance del fin de semana. Por detrás de él, pues yo pondría simplemente con un 2 a Bañaya, y no por nada, sino porque es que no me he enterado de qué es lo que ha hecho Bañaya. Yo no sé ni siquiera si ese día corrió la carrera, porque no se supo nada de él, nunca dio imagen de estar delante, nunca dio señales de vida, y la verdad es que no lo esperaba tampoco, ¿no? Entonces saliendo incluso desde una buena posición, que tampoco era tan mala, quedar en la posición en la que quedo, me parece que no era lo que estaba haciendo hasta ahora, no está a la altura de sus resultados, y tampoco ahora ya de sus expectativas. Así que simplemente le pongo un 2 con un claro suspenso por haberse descolgado de la carrera tan claramente. Por detrás de él, y con un punto, pues lo podréis imaginar. Para mí es Maverick Piñales el desastre, porque otra vez, si no era una cosa, era la otra, si no es la otra, es la otra, es la otra. Y lo dijimos, ahora que se va a correr detrás de Moto3, como en las FBs, que es lo que él quería, ¿qué ha pasado ahora? Siempre pasa algo, así que tengo que decir que Maverick Piñales, que aún sigue con la mínima posibilidad de luchar por el título, pero ya muy livianamente, puesto que está a 19 puntos, que aunque suene que no está tan lejos, solo faltan 5 carreras, y teniendo en cuenta cómo están las cosas, y que no va a ganar todas las carreras seguidas, está claro, teniendo en cuenta que nadie lo ha conseguido ser así de regular, ni mucho menos, y que encima vienen dos grandes premios complicados para Yamaha, aunque a Maverick no se le dan tan mal, como son los de Aragón, pues evidentemente tengo que decir que Maverick Piñales para mí se lleva una nota un poco negativa inevitablemente, y le coloco con este uno, porque es otra vez la misma historia, y esperamos mucho más de él, sobre todo es por lo que se espera, porque el equipo en el que está, la confianza que hay en él, la situación de gran campeón que esperamos todos que sea, nunca acaba de confirmarse, así que Maverick Piñales otra vez por, volver a repetir la historia de siempre se merece este uno, y acabar en décima posición, que además es una posición terrible, y el cero, para los que dicen resiste cabrón, es para Valentino Rossi, para Valentino Rossi porque tres ceros consecutivos son muchos ceros, un cero en Le Mans, que es un circuito que le va bien, es una desgracia, pero es que encima en agua, cuando él fue durante muchos años el rey del agua en MotoGP, es incomprensible, pero es que no solo no se ha caído cuando, es que se ha caído en la primera curva, algo que tampoco veíamos, en un tipo en el que se pasó temporadas sin caerse, y de repente se cae tres veces seguidas y encima en unas condiciones que antes le favorecían, es decir, claramente le ha podido la situación y es una pena, pero para que veáis que yo ni resista ni hostia, simplemente soy motogepista de la vida, imparcialista cabrón para servirles señores, Valentino Rossi se merece un cerapio por tres ceros cerapios precisamente seguidos que se ha llevado, que es para mí un resultado que no está a la altura de las expectativas ni de esa renovación que ha tenido ni de nada, así que espero una revolución en todo esto porque si no de momento pues ahora mismo el cero para mí es para tristemente Valentino Rossi. Ya sabes que me gustaría que me dejara en los comentarios tu opinión sobre el cero a Valentino Rossi, si crees que realmente se merece ese cero o tú le pondrías otra nota, déjame en los comentarios qué nota le pondrías a Valentino Rossi y así pues lo seguimos discutiendo y si te suscribes al canal con este botón mágico que tienes aquí y activas la campanita para que te den todas las notificaciones esta noche te cuento si se viene con un equipo nuevo Valentino Rossi, si no se viene, sí que pasa, pero siempre, como siempre, como siempre, como siempre, dando más caña. Un abrazo, brother.